Este lunes desmontamos la Andalucía Templaria. La mesa de Salomón contenía ese nombre secreto que era el que le daba el poder del Arca de la Alianza. Con la nueva receta paella fácil con más marisco. Esta paella no la supera ni al guiñano. ¿Cómo va esa paellita, Carmen? Buenísima y fácil. Con caldo paella fácil gallina blanca. Porque ahora tiene más marisco y el toque de sofrito que garantiza todo el sabor casero. Prueba el caldo paella fácil con más marisco. Descubre en gallina blanca.es el sabor de casa. Securitas Direct presenta la nueva alarma con cerradura inteligente que refuerza la protección de tu puerta. Con una cerradura antirrobo de máxima seguridad que además nos alerta en caso de manipulación para protegerte aún mejor frente a robos y ocupaciones. Y también hace tu día a día más seguro. Abre desde el móvil a quien quieras sin dar más copias de tus llaves. Y siéntete siempre seguro en casa con su cierre automático. Porque la seguridad de tu hogar empieza en tu puerta. Llama ahora al 900-272-888. Alicia nació en plena guerra civil. Su marido, un militar en una base americana, se hizo novillero. El final de esta historia lo cuentan sus nietos. Sabes que yo los quiero mucho. Me emociona. Porque las astillas de buena manera saben ser agradecidas. Hay una mujer en este vuelo, que es mi maravillosa abuela Alicia. De tal astilla, tal palo. Dos y tres. Este miércoles, noche del estreno, en Canal Sur. ¡Oh, madre mía de mi vida! Si viene de cerca... ¡No viene de lejos! Y si las frutas y verduras de Aldi son las más baratas... Los arándanos salen de solo 1,99. De aquí, riquísimos. Así de fácil. Así de Aldi. El tradicional salto de la oreja y la procesión de Nuestra Señora del Rocío. Esta noche, en Canal Sur.